Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión y fue discípulo de Juan Bautista, antes de convertirse en seguidor de Jesús y en uno de los doce apóstoles. La tradición dice que luego de la Pascua evangelizó Frigia. Santiago, el hijo de Alfeo, es llamado el menor para distinguirlo del otro Santiago que aparece en los evangelios y en hechos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos, formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo, en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Dios, vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Dios, paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, hoy nosotros celebramos la fiesta de los santos Felipe y Santiago, apóstoles. Uno de los primeros en ser llamados por Jesús en el seguimiento de Jesucristo, la secuela Cristi. Al iniciar nuestra Eucaristía, queridos hermanos, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Dios, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres cordero, eres cordero de Dios, hijo del Padre. Tú, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Y tú, tú, tú solo santo y Señor, tu Jesucristo. Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Oración Dios nuestro, que cada día nos alegras en la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago Concédenos por su intercesión participar en la pasión y resurrección de tu Hijo unigénito Para que merezcamos contemplarte eternamente Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado Que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles Por ella son salvados si la conservan tal como yo se la anuncié De lo contrario, habrán creído en vano Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí Cristo murió por nuestros pecados Conforme a la Escritura Fue sepultado y resucitó al tercer día De acuerdo con la Escritura Se apareció a Pedro Y después a los doce Luego se apareció a más de quinientos hermanos al mismo tiempo La mayor parte de los cuales viven aún Y algunos han muerto Además, se apareció a Santiago y a todos los apóstoles Por último, se me apareció también a mí Que soy como el fruto de un aborto Palabra de Dios Te alabamos, Señor Resuena su eco por toda la tierra Resuena su eco por toda la tierra El cielo proclama la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Un día transmite al otro este mensaje Y las noches se van dando la noticia Resuena su eco por toda la tierra Sin hablar, sin pronunciar palabras Sin que se escuche su voz Resuena su eco por toda la tierra Y su lenguaje hasta los confines del mundo Resuena su eco por toda la tierra Aleluya, gloria, aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor A la hora de pasar de este mundo al Padre Jesús dijo a Tomás Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre sino por mí Si ustedes me conocen Conocerán también a mi Padre Ya desde ahora lo conocen y lo han visto Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre Y eso nos basta Jesús le respondió Felipe hace tanto tiempo que estoy con ustedes Y todavía no me conocen El que me ha visto Ha visto al Padre ¿Cómo dices muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre Y que el Padre está en mí? Las palabras que digo No son mías El Padre que habita en mí Es el que hace las obras Créanme Yo estoy en el Padre Y el Padre está en mí Créanlo al menos por las obras Les aseguro que el que cree en mí Hará también las obras que yo hago Y aún mayores Porque yo me voy al Padre Y yo haré todo lo que ustedes pidan En mi nombre Para que el Padre sea glorificado en el Hijo Si ustedes me piden algo en mi nombre Yo lo haré Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Qué linda esta lectura En este día tan importante De estos dos apóstoles Santos Felipe y Santiago Son los primeros ¿Verdad? Llamados por el Señor Son los primeros que se ponen En la secuela Cristi Y recuerden queridos hermanos Que la propuesta del Señor Justamente para nosotros Así como lo ha hecho para estos Primero Discípulos Porque Ya y cuára 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 Durante todo este tiempo Creo que nosotros Tenemos el oído muy afinado La sensibilidad muy afinada Porque en estos días Ya votamos Y cuára 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 Y lleva Bueno Y sobre todo Aquí nosotros Entendemos Porque Jesús Promete Después De la resurrección Que verdaderamente Ahora nosotros Vamos a ser Apóstoles Entonces durante Todo este tiempo Era Escuchar Esa propuesta Esa propuesta Del Señor Era Escuchar El Evangelio Buenas noticias Y se ven En el Evangelio Evangelio En griego Entonces Entonces Como les dije Antes De estas votaciones De estas votaciones En que nosotros Fuimos escuchando Diferentes propuestas Si por lo menos Están en los Asá Lleva a través De nuestro propio canal También Algunos Muchos de ellos Entonces Con esta intención De cambiar Y ojalá Y ojalá Queridos hermanos Porque Goana Peñandillara O promete O promete Jaweisha ¿Verdad? Por eso nos dice Tanto amó Dios al mundo ¿Verdad? Que fue capaz De entregarse A sí mismo Y ahora Entonces Nos está diciendo Atención Yo haré Todo lo que Ustedes pidan En mi nombre En mi nombre Es decir Que todas Estas propuestas ¿Verdad? Que nosotros Estamos haciendo Para nuestra comunidad Para nuestra iglesia Para nuestro Apuazú Es para glorificar Verdaderamente A nuestra humanidad A la creación Es para Glorificar A Dios Que nos ha dado Inteligencia Libertad Voluntad Capacidad Entonces Queridos hermanos ¿Verdad? De hacer lo mejor De ofrecer lo mejor Vean ¿Verdad? 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 Entonces Desde aquí Podemos entender Lo que el Señor Nos vuelve a prometer Si ustedes Me piden Algo En mi nombre Yo lo haré Pedir En el nombre Del Señor Significa Sobre todo Comprometernos Y si nosotros Queremos Que se cumplan Todas estas promesas También De nuestros hermanos De todos los que pasaron ¿Verdad? Ofreciendo lo mejor De sí mismos Y que hoy Están allí Representándonos A todo el pueblo Entonces No se olviden Que hay que hacerlo En el nombre Del Señor Porque es Él Que nos ha dado La vida El Señor Nos ha dado Una dignidad Y es esa La que tenemos Que recuperar Porque Hemos llegado A tocar Fondo En este sentido De la misma Dignidad Del hombre La misma Dignidad De la persona Si una sociedad No funciona Queridos hermanos Nosotros estamos Jugando Por las personas Estamos Apuntando Hacia ¿Qué cosa? Estamos apuntando Simplemente Hacia nuestros egoísmos Y eso es lo que Hace que después Vivamos Lastimosamente Indignamente Porque esa No es La propuesta Del Evangelio Esa no es La propuesta Opegola Y añadidina Ustedes Pidan En mi nombre Pedir En nombre Del Señor Significa Pedir Que se realice El reino De Dios Entre nosotros Así es que Vamos a seguir Nuestra misa Y vamos a pedir Al Señor Vamos a rezar También por todas Estas personas Que están al frente Y que ya dentro De poco Tendrán que Asumir Sus responsabilidades Y ayudarnos a todos Pero mirando Las cosas buenas Buscando En la honestidad En la sinceridad Las cosas Que nos ayuden A salir De la situación En que nos podamos Encontrar Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos Ante el Señor Nuestras Intenciones A cada intención Respondemos Jesús Buen Pastor Bendícenos Jesús Buen Pastor Bendícenos Por el Papa Por el Papa Los Obispos Sacerdotes Oremos al Señor Por las familias cristianas Para que fomenten La fraternidad Y vivan Con mucha confianza En el Buen Pastor Oremos al Señor Jesús Buen Pastor Bendícenos Por nuestros difuntos Para que gocen La salvación Por la misericordia De Dios Padre Oremos al Señor Jesús Buen Pastor Bendícenos Dios Padre De bondad Escucha Todas estas oraciones Que acabamos De presentarte Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Mi vida Yo te doy Para ser Realidad Tu Cuerpo Sangre Y Divinidad Bendito seas Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la Tierra Y del Trabajo del Hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de Vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del Trabajo del Hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer el sacrificio De toda la Iglesia Recibe Señor Estos dones Que te presentamos Ante tu Iglesia El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su Santa Iglesia Oración Recibe Señor Los dones Que te presentamos En la fiesta De los apóstoles Felipe y Santiago Y concédenos vivir Una religión pura Y sincera Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Porque cimentaste Tu Iglesia Sobre la roca De los apóstoles Para que ella Fuera en el mundo Signo permanente De tu santidad Anunciar a los hombres Tu mensaje De salvación Por eso Con todos los ángeles Y llenos De profunda devoción Te alabamos ahora Y siempre Diciendo A una sola voz Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Oh, sana en el cielo Bendito, santo, santo, santo Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh, sana en el cielo Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acaba de la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que hoy se reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Bordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad. Bordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad. Bordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Queridos hermanos, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, saciaste, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, saciaste, ven al altar, Dios es comida. Ven, saciaste, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Oración final. Purifica, Padre, nuestros corazones por el sacramento recibido, para que contemplándote en tu Hijo con los apóstoles Felipe y Santiago, merezcamos alcanzar la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. ¿Quién es esa señora revestida de sol? Tan blanca como nieve, de estrellas coloradas. ¿Quién es? Ella, 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 es la Inmaculada, Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre, también nuestra Madre, también nuestra Madre. Madre, ven, Madre, ven, recibe la corona y la corona, y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón, nuestro corazón. Madre, ven, Madre de Jesús y nuestra Madre, también nuestra Madre. Madre, ven, Madre de Jesús y 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 nuestra Madre.